El real cuco de la clase política está suelto y los otorongos ya sienten terror. Lady Camones, la presidenta del Congreso, se mostró desconfiada con la liberación de Antaurumala. Sostuvo que en política nada es casualidad y que así se cumpliría una promesa de campaña de Pedro Castillo. Eso que se dice en las calles, que se vayan todos, es más cierto que nunca. Entonces, nosotros consideramos que las banderas de Andaguayra, las banderas de los Fumba siguen vigentes. Y en ese aspecto nosotros siempre hemos sido coherentes porque vamos allá. ¡Viva el locaterismo! ¡Viva el locaterismo! ¡Viva el locaterismo! Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. En su opinión, la excarcelación del Pachacúteca Azul complica el panorama político. Su temor es que se agiten las movilizaciones sociales por la salida del líder etnocacerista, sumados a las supuestas convocatorias que el profesor y Aníbal Torres vendrían realizando. Si Castillo llega a ser presidente, va a sacar a Antaurumala. Voy 20 de agosto. Antaurumala lo mata Castillo. Antaurumala se convierte en el nuevo presidente del Perú. Te lo botamos cosas. Escúchame, lo estás grabando. Con Antaurumala suelto en plaza, los sotorongos exigen explicaciones al ministro de Justicia, Félix Chero, y al jefe del INPE. Así lo propuso la fujimorista Vivian Olivos con el respaldo de Lady Camones. Se huele el miedo. El presidente Pedro Castillo permitió que un grupo de paisanos y amigos que eran conocidos en el Ministerio de Vivienda como los Chiclayanos, sin tener ningún cargo o función pública, contaran con información reservada sobre proyectos de agua, potable y saneamiento. En una reunión secreta con funcionarios públicos, aseguró la ex viceministra de Vivienda Elizabeth Añaños. Originalmente, la cita sería con el mandatario Pedro Castillo en Palacio de Gobierno el 20 de agosto del 2021. Pero repentinamente se cambiaron los planes, y el jefe del gabinete de asesores del ministro, Heiner Alvarado, Salatiel Marrufuro Alcántara, comunicó a las funcionarias que abrían la presentación en un departamento de la calle Palo Blanco 261 en Surquillo. ¡Un clásico! La exposición fue ante el alcalde de Anguía, el empresario y dueño de la casa de la calle Zarratea Segundo Sánchez, y el financista de la campaña presidencial, Abel Cabrera Fernández. Yo, yo lo siento, pero me tengo que reír, yo lo siento, o sea, sé que lo está pasando mal, ¿no? En ese momento, supongo que pues está dolido, pero no viene a cuento. Con esos amigos, Pedro la tiene cada vez más complicada. El cholo sano y sagrado reapareció. Y desde su casa en Estados Unidos, donde cumple prisión domiciliaria, declaró en el juicio que se le sigue al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía de la Nación, existió un apoyo económico proveniente de Venezuela, el cual fue obtenido de manera ilícita y remitido por el fallecido expresidente Hugo Chávez. Por esta razón, la Fiscalía pide 20 años de cárcel para la pareja. Toledo negó la existencia de evidencia concreta sobre presuntos maletines con dinero provenientes de Venezuela, cuando él era presidente. Es más, dijo que desde un inicio tenía discrepancias con Chávez por entrometerse en la campaña electoral y que el servicio de inteligencia nunca especificó si había dinero. He recibido ninguna notificación de parte de ustedes, consulado del Perú en San Francisco, California. Ninguna. Me he enterado de esta solicitud de participar como testigo recientemente por mi abogado, el doctor Roberto Su. ¿Le está dando una manito? Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.